Muy buenas tardes, estamos aquí todos reunidos, somos de Latino Advogacy Foundation, somos una fundación nueva, estamos trabajando con toda la comunidad latina, todo lo que es referente que tenga que ver con cualquier servicio comunitario y esto es parte de un servicio comunitario, nosotros tenemos que aportar y ayudar a nuestra comunidad y apoyarlos a ustedes parte de lo que es nuestra fundación, apoyar lo que nuestra comunidad latina necesita y que se oiga la voz, porque si somos unas personas que necesitamos a pesar que somos minoría, pero somos mayoría para que se nos escuche la voz. Gracias por todo.